La vida de esta activa jovencita no comenzó como la de cualquier otra niña. Al nacer dos meses antes de la fecha prevista, en la primavera de 1980, los prematuros tan pequeños no tenían grandes posibilidades de vivir. La madre de la niña cuenta que tenía problemas pulmonares y se la debió resucitar. Entonces, pesaba tanto como este bebé de 1,2 kg. Internado en el Hospital de la Universidad de Alabama, en Birmingham. En los últimos 13 años, la doctora Kathleen Nelson ha vigilado el crecimiento de cientos de bebés prematuros que deben enfrentar mayores problemas cuando comienzan el colegio. Aproximadamente el 40% necesitará apoyo escolar. Pero el problema tiene solución. Repitiendo el jardín de infantes, esta pequeña ganó madurez para los grados más difíciles que le esperaban en el futuro. Con su ágil constitución, la gimnasia es algo natural, pero también terapéutico. Los médicos se la aconsejaron hace cinco años para fortalecer la parte superior del cuerpo, tal como lo expresa su madre. El simple hecho de que su vida haya comenzado con problemas, no implica que toda su niñez deba ser así. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.